Si te apasiona el tema del dibujo, el arte, el color y los trazos bonitos, no te puedes perder nuestros talleres virtuales. Talleres donde podrás aprender a tu tiempo, a tu ritmo y con un fácil acceso. Nuestro taller de dibujo y pintura sobre tela es un taller que te incluye diferentes lecciones, donde estarás aprendiendo a personalizar camisetas, cojines, zapatos, billeteras y muchísimas técnicas más. Si te apasiona el tema de los dibujos básicos y bonitos, tenemos nuestro taller de CreatiDoodles, un taller que te incluye diferentes clases con diferentes temáticas. Cada clase será una experiencia diferente y no necesitas ser un experto dibujando porque todo lo aprenderás desde cero. Lo mejor es que puedes hacer desde cualquier parte del mundo. En nuestra plataforma te vas a encontrar con los talleres y podrás hacer tu compra de manera fácil, sencilla y segura, utilizando diferentes medios de pago. Si tienes preguntas, dudas o inquietudes, escríbenos a nuestra línea de WhatsApp. Próximamente tendremos más talleres disponibles. Gracias. Gracias.